¿Eres de esas personas que les gusta ser la mejor en todo? Y no solo serlo, sino tener la oportunidad de demostrarlo pisando un montón de personas en el proceso. Pues te jodas. Las Game Jams son para aprender, poner a prueba tus propias habilidades, pasarlo bien e incluso conocer a nueva gente. Venga hombre, ¿a quién vamos a engañar? Si la gente que participa son como yo informáticos y no salimos de casa, ¿a quién vamos a conocer? Bueno, si has entrado a este vídeo es porque tienes curiosidad de saber cómo funcionan, cómo participar en ellas y conocer un poco del tema. Así que te voy a contar en qué consiste una Game Jam donde puedes participar en alguna, mi experiencia con ellas y recomendaciones a la hora de desarrollar juegos para alguna. ¿Qué es una Game Jam? Una Game Jam es un concurso donde los participantes, ya sea individualmente o en grupos, se ven enfrentados entre sí como si de un arranque del LOL se tratase por hacer el mejor juego posible en un tiempo limitado. Estos concursos suelen ser temáticos, por lo que los participantes tienen que ser altamente creativos, como yo escribiendo este guion, ya que los temas suelen ser tan abstractos y variados que pueden ir desde una en la que el tema puede ser tan fácil como la crianza del grillo en alta mar, hasta uno donde el tema es una frase filosófica de niveles astronómicos como a falta de pan y cebolla. Vamos, lo que quiero decir es que le vais a tener que dar bien a la imaginación para hacer un juego sobre el mismo tema, pero que sea distinto al del resto de concursantes, y pueda destacar de los otros con alguna mecánica acorde del tema. Suele durar entre dos días y dos semanas, y en ese tiempo te ves absurdamente esclavizado a hacer todo el código, el arte, la música y todo tu juego entero. Y ¿sabes qué es lo mejor? La mayoría no tienen premio. No como este, que tiene una RTX 3080 de primer premio. De todas maneras, recordad que el verdadero premio son los amigos que hacemos en el camino, y la recompensa de un trabajo bien hecho. Misco. La mayoría dejan usar las herramientas que quieras, o sea, si estás acostumbrado a usar siempre el mismo motor gráfico, es muy raro que vayas a tener problemas. Aunque antes de empezar a hacer un juego para una, mírate las reglas a ver si obligan a usar algo en especial, como pueden ser unos assets determinados o un motor determinado. Como dato curioso, en algunas Game Jam dejan presentar juegos de mesa al concurso, así que ya sabes, hacer al nuevo Jumanji. Mi experiencia en las Game Jam. Ya que yo he participado en unas cuantas jam, os voy a contar mi experiencia. Lo primero de todo, no en todas las jams que he participado he llegado a presentar, ya que en la mayoría de ellas el tiempo se me echa encima. De hecho, he conseguido llegar a presentar en solamente dos, que es las que os voy a contar. Mi primera Game Jam. Duró una semana, participábamos dos personas y su tema era... No existe. Tras un tiempo de pensarlo, teníamos que inventarnos una mecánica nueva, innovadora. Hacer una buena demo técnica, y como personas trabajadoras que somos, llegamos a la conclusión que lo mejor era utilizar todos los assets y mecánicas que ya teníamos de demos anteriores, y meterlos a esta como si de una tortilla de las que algo se tratara. El juego trataría de lo siguiente. Estás encerrado en una clínica oftalmológica, en la que hay un monstruo persiguiéndote constantemente. Pero aquí viene la mecánica en la que se entra el juego. ¿Recordáis que el tema de la Yam era, no existe? Pues resulta que este monstruo, si no lo ves, no existe. El juego consiste en una serie de puzles que hay que resolver abriendo y cerrando los ojos, pudiendo ver dos realidades distintas. Una, mientras los tienes cerrados y estás seguro. Y otra, mientras tienes los ojos abiertos y el monstruo te acecha. Tenía dos finales, en el que te metías en cada uno de ellos, dentro de unos aparatos estos de comprobar la vista. La verdad, esta demo no llegó tan lejos como me hubiese gustado, y no llegó a tener ni sonido ni música ni nada. La mecánica me parece buena, y que se podría explotar bastante. Pero lo que te digo, en una semana, entre el curro y el resto del tiempo, haciendo el juego, no me daba para más la vida. Y bueno, si la queréis probar, os dejo la descarga en la descripción. Es gratis. Mi segunda, Game Jam. Esta duró durante dos semanas. Estábamos trabajando en ella los mismos que en la anterior, y aunque tuvimos más tiempo, tampoco fue muy lejos. El tema de la Jam diraba simplemente que tenía que ser un roguelike. Y como últimamente estaba viendo muchos vídeos de las Backroom, pues hice un generador de mazmorras. El compa, modelo y animo a los enemigos, reutilizamos unos controladores que tenía ya hechos para un shooter de primera persona, juntamos todo, y quedó pues esta cosa que estaréis viendo por pantalla. Que puede que se nos olvidara optimizarla un poquito, y cuando miras a la dirección donde la mazmorra se ha generado, pues la gráfica llora un poco, como hice este comentario de aquí. También os lo dejo en la descripción, pero si no tenéis una gráfica potente, nos lo recomiendo. Con una 2070, que el ordenador en el que lo hicimos era la que tenía, tira bien. Pero es que no está optimizado para gráficas inferiores. Mis recomendaciones para las Game Jam y dónde participar. Primero de todo, yo soy el primero que lo incumple, de verdad. Si no llegas a presentar tu demo, no te estreses. Recuerda que principalmente esto es para aprender y divertirte. No renta que lo pases mal con tal de tenerlo para el día de la entrega. De hecho, en muchas te dejan presentar tu demo a medias y luego siempre la puedes actualizar. Segundo, haz una demo corta, un nivel, como muchísimo 2, no más largo. La idea es explorar. Una idea interesante que no probarías de normal, en un periodo corto de tiempo. Si hace falta hardcodear algo, hazlo, que no te importe. Siempre una vez terminado el concurso, puedes refactorizar el código. Aunque todos sabemos que ni a ti ni a mí nos gusta refactorizar. Todo lo que tengas ya hecho, assets, código, mecánicas... Si las puedes reutilizar, adelante. No subas un juego que ya tengas hecho antes, a no ser que las reglas lo permitan. Ya que el punto es probar nuevas ideas. Si puedes hacerlo en equipo de varias personas, es lo ideal. Te lo vas a pasar mucho mejor y no vas a tener el estrés de tener que hacer todo. Y mucho mejor si cada uno se encarga de una parte en específico. Lo ideal para mí es una persona código, otra arte visual y otra música y sonidos. Y por último, hay muchos sitios por donde empezar a participar en Game Jams. Hasta hubo uno en mi comunidad, que me sorprendió hasta a mí. Pero mi sitio favorito es Ichio. Es una página de juegos donde puedes subirlos gratis y continuamente de Game Jams. Con distintas duraciones, premios, sin ellos, de distintos temas y en fin. Con un montón de jams para experimentar. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad que tengo un Twitter donde voy subiendo prototipos de juegos que voy haciendo de vez en cuando. Y si te interesa, estoy subiendo un vídeo semanal sobre desarrollo de videojuegos. Así que déjame en los comentarios en qué Game Jams vas a participar para que pueda ver tu entrada a cada una de ellas. Yo soy Samu y nos vemos en el próximo vídeo.